Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado mientras caminaba por la intercepción de las calles 29 y la Eñe, esto en el suroeste de Guayaquil. Hasta ahora se desconoce el móvil de esa nueva muerte violenta. Veamos. Fue una rápida acción que les tomó apenas unos cuantos segundos para seguir a su víctima y disparar en su contra. Según versiones, el joven apenas había dejado atrás su domicilio. Había llegado hasta una de las esquinas de la 29 y la Eñe. Esperaba poder cruzar la calle cuando la muerte vino montada sobre una motocicleta. Manifiestan que había salido hacia la tienda y en el momento en el que es atacado por unos individuos que se movilizaban en motocicletas. No hubo oportunidad para escapar. Los 12 disparos llegaron directo a la zona más sensible, acabando con su vida en forma inmediata. Allí, en la misma esquina donde esperaba cruzar, cayó tendido y sin poderse levantar más. Se levantaron 12 indicios balísticos. De igual forma se confirmó el registro de antecedentes del ciudadano. No tiene ningún registro de antecedentes. Es un misterio para los agentes este nuevo hecho de sangre. Se indaga para conocer si hubo otras acciones que estén relacionadas con este crimen. Muchacho que no registra historial delictivo y que aparentemente esa noche solo salió a comprar. Se desconoce hasta el momento. Las medidas investigativas están realizando las diligencias respectivas para poder identificar a la persona y de igual forma los móviles del hecho. Informó José Morales.